En este seminario, para comprender el actual estado de las relaciones internacionales y de la seguridad internacional, se comenzará por analizar el periodo de la Guerra Fría y a continuación estudiar el impacto causado por el desmantelamiento del bloque soviético y la constitución de un nuevo orden mundial en el que Estados Unidos se consolida como la gran potencia, ahora entrando en competición con la emergente China. Vamos a estudiar también en este seminario las principales organizaciones internacionales como las Naciones Unidas, la Unión Europea y muy especialmente la OTAN y de qué manera influyen en las relaciones internacionales. La última parte del seminario la vamos a dedicar a los conflictos actuales, especialmente a la Guerra de Ucrania. Todo lo que tratemos en el seminario será de acuerdo con los argumentos que presente este profesor, pero siempre teniendo en cuenta que no son los únicos ni los exclusivos, son los que yo he adquirido con mis estudios académicos y sobre todo con la experiencia en seguridad internacional trabajando en este asunto durante muchos años de mi carrera profesional. Muchísimas gracias.